La gente voy a focusear, vamos 1-1 en la promo, ahora si creo que si gano Sinceramente Creo que tampoco me va a pasar mal a Levante 1 verdad, porque he perdido una partida, no sé No sé como tengo el MMR, ojalá, me pasa Levante 1, espero que sí, pero no lo tengo muy claro Pero bueno, importante, full focus, a ver, tiene una poppy contra fera para guay, ¿por qué va guay? Por el tema de que me para Daku con la B doble, me pueden guachatear Isis, me gankean y tal, con la E, va guay Pero también es cierto que fiera poppy a un tanque, fiera llegado a un punto, a dos tanques, pa, los destroza analmente Así que obviamente cuanto más pase de partida, más fácil tener uno para uno Pero en principio y tal, cuando salga tabi ninja, ¿qué se hace tabi ninja? Se va a hacer también solamente esto, también se va a hacer solamente esto, con esto, me va a reventar uno para uno Y poco más, eso es un poco en matchup Vale, está empezando arriba, imagino, porque está poppy aquí Está poppy missing Sí O no, no ha gastado manaje, tío Me he dado la pasiva, tío Tiene arimo grasp, así que cuidaigo Bien, 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 bien Ay, pégala, tío, no el minion, así me gano 15 eurito Joder, en principio como veis, revienta Y más con la monedita esta Bien, coño, bien, oro Pulsate, 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 bien LOL, asistencia a cuatro personas No sé si se han pegado ahí un... Mira, me voto tres, me voto tres, y tengo ya para comprarme dos paladitas, tío 90 de oro 90 de oro Bueno He farmado todos los minions, creo He fallado creo que uno O mejor Ver andando Sí, uff Sí, aunque hay par de minions Quien ha muerto, ha muerto Lulu 10 minions a 23 Puff Casi que se muere contra el golem Puff Ahora tenemos una comp no demasiado buena, sinceramente Pero bueno Yo en mi fuera confío Confío Mejor que se puse da wave sin ningún tipo de problema Le pegaré alguna Q Para ganar orito extra Pero no le he demasiado que... No quiero perder vida Que estos minions que me pegan me... Eso es el daño que me hace, tío No es Poppy, son dos minions No eres tú, soy yo, cariño Que no me dan oro, eh No me dan oro, tío La creptomanía dame oro, coño ¡DAME ORO! Quiero arrancar, pero yo no puedo No, no puedo Se fue Bien, está muerto, está muerto Tristana ¿Que se llame Tristana? ¿Que se llame Tristana? ¡Bien! Bien, coño Importante Tristana, Lulu Que Tristana si hay muchas muertes Creptomanía no creo que me gusta nada De esta runa No me gusta absolutamente nada, tío Es que sea random, tío Es que en una partida En un minuto 6 Te ha ganado Una pasta de oro Porque todos te dan oro, tío Y en otra partida Por más que des No te dan nada de oro, tío Creo que de las runas Que son aleatorias Bueno, runas Cualquier cosa de juego es aleatoria Estoy en contra, sinceramente Porque ¿Por qué no, tío? ¿Por qué partida? Que la de puta madre Las partidas con la mierda Va a estar jodido ahora ¿Por qué? ¡Lol! ¿Por qué? La TP de vuelta Eso ha sido muy Muy guapo, eh Le he hecho un puto parry A una E a Mele, chaval A una puta E a Mele Incluso hay RNG a los dragones También una cosa Que me molesta Porque a veces, tío No pasa a ser infernal Y dices tú Joder, tío ¿Cómo le ha hecho la partida? Si van a ser dragones No sé De océano O dragones de diferentes Es cierto Pero al menos los dragones Los sabes con ante la acción Sabes, hostia Es un infernal Pues tú juegas Según la prioridad Que de esto sea dragón Al menos es diferente Yo creo que a estos marinos Me pueden decir Hoy te voy a tocar Este tipo Esta cantidad O esto Y digo, hostia Pues me sale rentable Pues no Dragones al menos Pues puedes jugar Acorde a ello Realmente el que haces aquí Lo veo bastante inútil Yo no sé por qué viene Para arriba, sinceramente Te das pocas veces Que no pido gankeo Y viene, eh Curioso Cómo funciona el mundo Una cookie Hostia Nunca he usado No entiendo No entiendo Alguien por qué ¿Por qué no sabe Doble ahí? Uy, que haya planta Que haya planta Reza conmigo Planta, planta Si hay planta Estoy... Sí No sabía que haber planta Estoy perfecto Estoy mejor que nunca Míralo Bien, no entiendo Bien, no entiendo Bien, coño Bien, coño He hecho un parry para entrar a farmearlo Oye, si entro con la ulti ahora de podo, nada, que hay mucho minion Subirá poco minion, la verdad es que sí que entraba Que si hago un all in, con la ulti y tal, está jodido, tío A ver, si me usaba el doble rápido y me usaba Q para atrás, pues esa vaya, empieza a usar para atrás Y como que un poco ridículo Está missing Creo que tiene paquete, uff Puedo pulsar unis para arriba, imagino, a ver cómo está en medio Sí, tiene presión en medio Esto me da más rollo, me da mucho más rollo Voy a venir para arriba ¿Ya estás preparado para irme? Nada, no hay preparación que valga para esto Tuve que a lo mejor directamente Dejar de la wave y tal, pero no me esperaba a los tres, sinceramente ¿Pero por qué vas para arriba, Oriana? Vete para abajo Y sois cuatro Contra dos Divead Joder, y se muere Esto, esto no puede pasar nunca Esto es Lo impensable del juego, ¿sabes? El juego tiene una mecánica Y esto es lo impensable Lo que no puede pasar nunca Que vayan tres para arriba Y que abajo se muera alguien Cuando normal debería ser Van ellos tres para arriba Pues en medio Pusea esto Se mueve para abajo Y son cuatro Contra dos Aunque al menos se llevan ahí Oh, está muerto No está muerto Voy para arriba A ver si puedo llevarme aquí alguna muerte A ver No creo No creo, pero Joder Me ha respondido el tío rápido en plan Te estoy viendo Un minuto 15 full win No, voy a violar Estoy muerto Es que este Es un objeto que Es un objeto que he dicho Que mira mi vida Personaje No, voy a violar Que chaval Tengo 200 de vida ¿Quiere que vaya, tío? Al final me he muerto Por el tito que me he pegado Muchísimas gracias No, wound Vaya momento, eh Para el sub Joder Lo siento, tío Lo siento, mastodonte, tío Hay que ir de ahora, tío Es que ¿Por qué viene para arriba? Si he dicho Que no Venga Estoy chom Te esperas el puto tiempo Pues nada Vino cinco veces para arriba Esto es bunda real Nunca me gankean Una partida Que no creo que me gankeen Creo que me dejen tranquilito El pavo me está Me está obligando, tío A pegarme ahí con ella Qué chaval Joder Estás tan nervioso, tío Y luego Me he suicidado Porque sabía que no podía ir Y no así he ido He pensado Hostia, si puedo Procar toda la ulti y tal Espero que va Lo he hecho mal encima de todo Me parto con el chat, tío Que vayamos dos Nosotros dos y muera, tío Eso no puede pasar, gente No puede pasar Porque cuando mi jungla muera abajo Digo, tío No puede quedar arriba Y que muera mi jungla abajo Tampoco puede ser Que sean dos para uno Y apalmemos Que no puede ser Eso va en contra de la lógica Y ahora mismo me saca Una de nivel Y me saca muchísima experiencia Mira, mira, mira Tiene dos objetos que os he dicho Con estos tres objetos Ya me puedo olvidar Hasta que tenga Dos objetos y pico Ahora mismo Poppy Es y va a ser Mucho, mucho, mucho Más útil que yo Durante un tiempo ¿Por qué tanto estoy Diveando en medio, tío No entiendo ¿Cómo pueden divear? Si no, ni a di Corky En plan Que es un combo Bastante malo, la verdad Este era en TP Yo voy No, le he dado a B doble Pero no me No me dejó hacer parry Toma Muerte pa' mi Y nivel Eso de nivel Está hostia, tío En serio Está hostia Me viene con paquete ¿Por qué con paquete? Me quedo arriba Me voy a quedar arriba Creo, eh Me voy a quedar arriba Me voy a quedar arriba Joda tú Buena mierda El flash ha hecho ¿Cómo lo sabía Que es para arriba, eh? ¿Cómo lo sabía? Bastante obvio La verdad Aquí el paquete, tío Se da Q Pero es que se movió Y luego volvió a moverse Y me estaba mareando Me estaba haciendo ahí la perula Se rió en mi cara Pero bueno Luego el pavo de varas Que hizo un flash Bastante malo Así que Una muerte gratis Y yo voy para abajo Esta wef es mía Tristana en medio Hay que ir arriba Porque, claro Yo estaba yendo para el medio Digo, tío Yo Arriba no puedo ir Arriba en 1 para 2 Con Fiora No debería ir nunca Fiora es un campeón De estar Tú solito Farmeando Tranquilo Pilla objetos Y luego te hace 1 para 9 He remontado bastante La partida Joder Al Q de lulu Ha metido ahí Al Q a todo el mundo No es que haga nada No, pero Ha quedado vistoso Ha quedado bonito ¿Por qué se pegan? Pues no, eso es la verdad Una buena pregunta Si en qué va fedeado Que es Tristana El único El único que va fedeado Tristana No está ahí Está arriba Formando gratis Pero se pegan ¿Por qué se pegan? Por el Kha'Zi Que es un animal El pavo este No sabe lo que es No pegarse Ese pavo En su cerebro Tiene O pegarse O moverse Para pegarse Y me da miedo Está aquí No solo está Poppy Ahora que veo a Poppy Si puedo avanzar un poco Y tal Coña A poter Quarto Firmo Que se pega Poppy Se muere Uff Bueno dentro Tengo Trinidad Muy bien El objeto bastante bien Minuto 17 Y la Trinidad Está Está muy bien No puedo Se me ha ido Joder Cuando quiero tornuar Y no puedo Y luego se me va Dragón en 40 Pero un dragón de De Joder De cloud De viento Coño Siempre se me olvida Ahí en español Así que un dragón Bastante inútil No hay que dar Ningún tipo de prioridad Este igual Se va a ir ya No sé si es el mío O no Igualmente Bueno Aquí Ahí está Aquí está Poppy Missy Se fue para acá Uno a lo mejor Por acá No sé Ay Isaku Quiere que haya pegado A minion de abajo Pero bueno Tristana va fuerte Tiene ya dos objetos Tiene ya dos objetos Tiene ya tres objetos Tristana ya va a meter Va a meter duro 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 contra el muro A ver Mete ya duro Pero va a meter Duro contra el muro Son tres objetos Y ahora mismo Yo ahora mismo con estos objetos Voy fuerte Poppy igualmente Creo que ahora mismo Me gano uno para uno Pero si aplico Toda la ulti Que es difícil Porque a Poppy Difícil Con la W Y tal Es difícil Aplicar todas Pero si aplico todas Le gano uno para uno Obviamente Pero por lo general Debería ganar ella Si puedo hacer un all-in Todo lo que gane yo De hecho voy a esperar aquí En cuanto venga dentro Me ha encantado ¿Por qué? Porque sé que Poppy Lo que tengo que hacer Es buscar el momento En que estoy controla Para tirarme la E Entonces me he puesto yo A posta aquí Me he puesto Me he puesto aquí A posta Porque sé que me va a tirar la E Poppy se ha movido Parry Encima ni a di Y pum Voy a pegar un poquito Y muevo Voy a pegar un poquito Y me va a quedar Joder Se nos muere ¿Va a las Nashor? ¿Va a las Nashor? ¿Va a las Nashor? ¿Va a las Nashor? Hostia Esto no me gusta No Kha'Zix Pero me cago En mi puta madre Kha'Zix Por favor ¿Por qué estás trolleando? Tío Loco No puedo tirar No puedo tirar Para Rien Que se ha estado ¿Se va para atrás? ¿Va a las Nashor? ganar obviamente, pero ganemos, perdamos es que se haga una penda aquí de ahora, le voy a meter un report tío, que asco de gente, tío, que asco de gente que trolea, tío y te han robado el azul desgraciado, que era un desgraciado me he metido un one shot al corki madre mía, se ha ido contento pa casa pero luego me ha quedado que un cc pero un cc me ha caído y solo tienen la puta ed popi es lo único que tienen porque esta, ah no, esta, la ulti q no, la q la falló, pues no se, solo tiene la ed popi pues esta tú de el 8 años pero 8 años anteramente es que no podes traer parry, he dado doble así no, no podía me cargo eh Eso ya no hay parry que valga Se han muerto, es que se han muerto, se han muerto todos dos Y han matado a un... Pero si hay tres personas conmigo, ¿cómo podemos...? Es que no entiendo, es que no entiendo esta partida Vienen conmigo tres personas Tres, ni una, ni dos, ni tres, sino tres ¿Cómo os morís? ¿Cómo? Si es que no me ha dado el número, es que no ha matado Un Ezreal y una Nami Me han hecho un dos para tres Esto se empieza a complicar mucho Mirad que tenemos un equipo... Creo que mejor equipo que ellos No, 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 no Es que Oriana también veo bastante inútil a Oriana O no, es que todos que tengo cosas nuevos, tío No sé de todo Tiene un AP de Cente Tiene CD Sí, no sé, no No va mal No va mal de todo, creo Debería ser útil LOL Vale, vale, ya está, ya está Ya no comento nada más Nivel 15, nivel 11 Nivel 15, nivel 11 Sin comentario Faltan 400 euros He vendido ahora esto Así que faltan... Ciento y pico Es que aquí me pueden venir Aquí me van a venir, de hecho Me voy a esperar aquí un rato, eh A ver si alguien viene solo Lo dudo Nada, es que si no me ven no va a venir O va a venir Poppy, creo Sí Tengo una carta guardia y me hace pum He contra la pared Tengo TP, ah no, tengo TP de hecho La ulti de Fret Le ha rozado los pelos del culo al Khafix Voy a ir para allá Creo que tenemos que ir los 5 juntos Porque creo que no... Me la puedo pusear Ya sigo puseando Aunque quiero comprar porque este objeto me encanta Pero al menos voy a pusear esta wave más Si no, dejo la wave en un mal estado Porque se pusa para ellos Entonces no puedo farmear esta wave más Tiramos Orianna Deberán ser capaces de hacer wave free perfectamente Ahora si edivean, ya es diferente Debo TP en 15 Pero se va a ir para atrás Un dragón de esto lo vendemos Es inútil ¿Por qué Khafix para allá? Khafix no me va a pillar nada Con mucho te me va a buen sotear Es lo máximo que podes pillar Quiero jugar para el rojo O que está mal... Ostias Madre, si es que está muerto ya Es que mira Khafix Qué inútil La que le ha caído Uh, tiene paquete Gorky No puedo pusear aquí demasiado Si es que puede venirme ahora mismo Eh, si viene aquí Joder, empieza demasiado esa mierda Esperaba, tío, que tardara un segundo más en reaccionar Y después iba a pegar un golpe extra Y debajo ya casi lo dejo muerto Pero bueno, tengo la ulti Khafix no hay menos Va a venirme alguien No sé quién A ver si viene por aquí voy para arriba Si viene por arriba, pues voy para acá Vale, no viene A ver si está aquí backeando A ver No No había suerte No solo de un minuto Toma ya, coño Toma ya No tengo TP Ahora, por favor Que no se mueran Antes de que voy Es que Va a pasar que es seguro Pero bueno Voy a pulsar abajo Si me quedan todos Se pueden hacer las horas ellos Ahí lo digo Por si acaso Pero bueno Se ha quedado por ahí a Oriana Está bien la cosa Me falta más nada Tiene 7x azul Hostia Está aquí Pupi Tom mio Va tan fuerte Ni adicio Que si me vienen 2x1 Me matan yo creo Solamente porque ni adicio Va a cda Y bueno Porque es Pupi Otro campeón a lo mejor Pues me hago 1x2 Easy Si puedo moverme Antes que ellos Pero claro Una fiora Frankeando Verdad Si entramos Me entra ahora Me entra ahora Me entra ahora Me entra ahora Bueno Miki pues está muerto Creo ya Bueno 2x3 Tío Como han muerto Como han muerto Oriana Es que han muerto todos Casi antes de que lleguen Mira que he llegado pronto Que Pupi Ni ha hecho nada Pupi ni ha estado aquí en la pelea Hostia 40 segundos Mucho tiempo Bueno 25 segundos para ellos No creo que de tiempo Que acabe ni de coña Pero casi se voy a tirar Aquí W Bueno no Que tiro W No a tiempo que acabe Hace bien piando Aquí la wave No sé tío Dios voy 11 11-6-0 Me corre interesante Tengo un tp Ahora donde puedo usar No puedo usar Tray en el ping Pero creo que no hace falta ¿No? ¿O sí? ¿Vienen a rushear? Cojones Están rusheando No sé si lo bueno hay dos Pero ya que estamos haciendo Terminamos Buena ulti Pero hay que correr O nos molimos todos Aquí Suryana Llega a tener más daño Penta eh Bueno penta no Pero triple si Porque no tiene MR No tiene MR Es que Suryana hace muy poco daño Tío Cuando pide Tiene 16 Primero Y después se pide más daño Tío Pues veo ttp eh Y lo tira No te acorki ¿Lol? ¿Pero qué hacen? Dime que los matas ¿No los matas? Me puedo morir yo Me puedo morir yo Cuidado 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 Ah pensé que estaba Kha'Zix muerto Y Lulu viva Hostias Y este tiene paquete eh Que me pongo a buff O me he gaudado Aquí yo creo que me he cargado Todo No es que acaban Es que a Karo Es que no puedo ir pa allá Yo sin mana tío Yo debería No estar farmeando Un Tritana que puse O un infernal Un infernal Es importantísimo Ahora mismo Yo voy contra Yo voy para acá Aunque me estarán viendo Imagino En el mito Vaya hostias me he ido, aunque gasta el flash tío Entonces luego, pues sin flas, pues no tengo flash, ¿sabes? Cuando no lo usa, pues no lo tiene Si puedo tirar torre, yo creo Ah, de Minion Putada, porque me va a curar full de vida y quiero trapear aquí, tío No es coña, quiero matarlo, quiero seguir matando a gente Cúrate, cúrate Voy para allá, eh Bien, coño, bien A ver, no hay nada, solo hay dragón No se puede usar ninguna línea para nosotros en plan muy descarado Así que podemos pusear Si podemos tirar dos inimitores, sería la polla No tienen ningún carry, tío Podemos seguro De hecho, como se pongan tontos y matamos a alguno, nada Nos da tiempo a acabar Te he matado, a mí Coño, ¿puedo pegar al Spavo? Joder, las lanzas que meten Tengo TP, pero si me puedo curar de una hostia A los Minions Pero tengo que pegar de hostias a los Minions Ahí está No, no nos motivemos Esto tiene que ser GG, a ver Tristan, si, 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 Tristan, no, tiene que meter hostias Si, coño Puto carro Vamos a Tykan C6 Que arribeado Not reúbe ¡Gracias! ¡Suscríbete!